Color Loto, 6 colores, 6 numeritos, me hago millonario, Color Loto, una nueva oportunidad de ser millonario, juegalo ya, autoriza con juegos. Con Super Astro Sol, aciertas 4 cifras más tu signo y ganas 42 mil veces lo apostado, diviértete y gana de lunes a sábado con Super Astro Sol, el astro que te hace millonario, autoriza con juegos. Segunda balota, la número 606, tercera balota, la número 101, cuarta balota, la número 2828, quinta balota, la número 2626.